Cada vez vi una señora bien preocupada ¡Llore! ¡Llore! ¡Ay! ¡Mijo! Y yo, ¿qué tienes señora? Todo bien Pero la señora se miraba que atrella O sea, esta cadena de oro está pendeja La señora tiene que acá un alajero Machiño, dije, han de haber quitado El carro a la señora, han de haber asaltado Y pide el Uber para ir ¿Qué tienes señora? Le digo, todo bien Vamos al hospital o algo ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Todos los hombres son iguales! Y yo, ¿cómo que todos los hombres Son iguales señora? ¡Le pegaron! no quiere, dije, o sea, yo bien preocupado porque, o sea, dije, me voy a meter en un problema yo, no sé, la señora se mira bien finol y a lo mejor si le hace luego, tú cabrón, ¿qué estás con la muchacha? yo no, pues, ¿cuál muchacha? señora, pero, ¿qué pasó, señora? le puedo preguntar, le digo, disculpe le puedo hablar a usted, sí, hijo es que todos los hombres son iguales y yo, pero, ¿por qué, señora? y me dice, es que me acaba de dejar mi novio, y yo su novio, sí, lo encontré con otra, y yo o sea, usted tiene, está casada le dije, no, mi novio y yo de metiche todavía, pero no me encanta chisme, o sea que tiene un noviecillo más joven que usted, le dije yo, sí me lo encontré con una muchachita pendeja o sea, tú no sé ni valorar lo que tiene, ni lo que no, pues, pendejas y yo, verga, ¿cómo tú eso? yo digo, ¿qué? pues, le iba a regalar un carro y venía por él para ir a la agencia a recogerlo y abro el depa que le presto y le encuentro con la mujer y yo verga, o sea, usted lo mantiene o sea, ya entendí que lo que era chugar mami del vato pues, lo mantenía, le tenía depa y le iba a regalar un carro y a la hora de la hora cuando va a darle la sorpresa abre la puerta encuentra al sucio dicho viendo Netflix con otra muchacha a lo que la señora reaccionó pidió un Uber tristemente y pues, yo la recogí y le digo y entonces señora, ¿qué hago? le digo, la llevo a su casa no, vamos a ir a la agencia va a regresar el carro y yo va a regresar el carro y yo dije pues, la doña pues, le debe haber regalado un esparcito o algo así y yo, ¿para dónde agarramos? y me dice vamos a la agencia de la SEAT y yo, ah, bueno ahí voy para la agencia de la SEAT y la neta ni sabía dónde estaba o sea, no dónde estaba y vamos para allá vamos para el corredor automotriz y le voy a andar y me va platicando tengo dos años con él y me lo traje de Chiapas y yo, güey aparte de Chiapaneco de puta, de Chiapaneco ah, no, es Yucateco dije y el vato, güey y Culiche y la señora y la neta la señora pues, no estaba tan mal sí, tenía como 75 años 80 casi pero se miraba una señora bien cuidada con sus alhajas y todo y yo decía oiga, pero ¿qué pasó? ¿va a regresar el carro entonces? sí, ya no quiero saber nada le dice oiga, ¿usted no sabe manejar o qué? dice no, mijo yo estoy ya vieja para manejar yo le iba a regalar el carro para que me trajera para arriba y para abajo y a veces ¿por qué me encontré? yo no puedo yo no puedo yo no puedo Gracias.